buenas gente estamos en dvd y vamos a echarnos una partida con el arponero es un killer que últimamente le estoy pillando más el gusto pero bueno que nunca no he usado mucho pero últimamente sí que estoy más con él y tal no sé me parece divertido estoy muy malo con él pero bueno es entretenido y vamos a jugarlo con una build que bueno no es una build que yo utilice mucho pero con el arponero me gusta no sé a quién se la vio tal no sé si fue menos 13 o una cosa parecida no sé si era esta la que él llevaba pero bueno fue una cosa parecida y la que él llevaba y me gustó no y desde entonces es la que uso la idea de la build es tenemos 24 metros de radio de terror es decir tenemos creo que más o menos como la cazadora o así no un poquito no es un killer que tenga mucho radio de terror y creo que la velocidad también es bajita no 4 con 4 en vez de 4 con 6 vale tenemos 24 metros de radio de terror no pues con monitorización disminuimos 8 metros fuera de persecuciones si aumentamos 8 en persecuciones no tendríamos 16 metros de radio de terror en el mapa que realmente no es mucho realmente no es mucho así que podemos acercarnos más o menos a cierta distancia e intentar apuntar con el arpón sin que nos escuchen luego aparte con persecución furtiva vamos colgando cuando es cuando cuelga tu obsesión no vale 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 o sea cuando colguemos la obsesión el otro que rescata se convierte en obsesión y esto por cada token que nos va dando reducimos el radio de terror en persecuciones 4 metros sin monitorización nos da 8 metros con esto con dos cuelgues nos lo reduce y es decir no tenemos radio de terror en persecución o sea sin radio de terror en persecución y fuera de persecución 16 metros es decir nos podemos mover bastante sigilosos por el mapa luego intervención para frenar un poquito el ruseo al inicio de partida ya que el ya que el arponero es un killer que no tiene mucho control de mapa o sea es un killer que se basa en chase cortitas pero lo que es control de motor no tiene mucho y bueno lo mejor para el final vamos pegando hostias a m1 y vamos cargando cada hostia que demos m1 no tenemos tiempo de recarga es decir el tiempo que tarda el arponero en limpiar el arma cada vez que pega o tal va a ser al momento así que podemos pegar una hostia rápidamente m1 y luego apuntar rápidamente con él con el arpón y pegar no va muy bien esta pere con el arponero va muy bien con muchos killer al poner o de mogorgon cerda tal incluso con un tram pero es una pel que yo creo que va bien con todos no pero bueno con algunos mejor que con otros y el arponero es uno de esos con los que va muy bien y bueno pues esta es la will no aumentamos la velocidad de recarga de lanzar pones y que el tiempo que tardan en liberarse vamos a ver qué tal sale tengo esta skin que me la dieron en la grieta que es de hecho es la única skin que tengo luego tengo por ahí bueno qué cojones tenía otra no sé por qué no me sale porque tengo aquí otra pero no sé por qué no me sale como skin completa a ver cuál es no la veo mira esta es la cara este es el cuerpo y este es el arma esto es una skin completa no sé por qué no me sale aquí en atuendos bueno luego tenemos las típicas no la normal y la de prestigio y de cara pues la de prestigio esta de los ojos que ésta decían en su día que daba más velocidad y tal pero tonterías la coronita no yo creo que la que me han dado en la grita es la que más me gusta realmente y armas pues no son un poco menos todas yo creo que está y estas son las más llamativas voy a llevarme esta pues he estado grabando antes con el arponero con la misma voy todo pero bueno me ha tocado una china pero madre mía claro es que era una china que encima era la obsesión he visto un david he ido a por él lo he tirado era amarillo y bueno la china también era mala y la china era la típica que te persigue y todo el rato no que dices esta quiere jugar no hace más que perseguirme me provoca que quiere que la persiga y tal pues nada he ido a perseguirla al chac y literalmente me ha durado creo que 10 segundos o así no me ha durado más sale pegado un arponazo antes de que se metiera en en el palé del sac de la la hostia se ha metido por el sac ha dado la vuelta le he hecho la mago yo como que me iba paula luego me metió por él por la esquinilla le metió otro disparo y ala al suelo le he cogido y de c y claro el problema es que era la obsesión así que no se ha jodido lo mejor para el final y persecución furtiva de todas formas es una partida que no ha estado mal y lo mismo subo a ver la partida así es un poco así un poco mierda porque estaba con tres que eran muy malos y aparte estaban en desventaja sabes pero bueno he metido he jugado toda la partida al pone ni un solo m1 la idea que por ejemplo lo que yo suelo hacer con el arponero es pegar una hostia a m1 cargo un token y la segunda arpón dependiendo de los toques que lleve no eso sí a la obsesión para lo mejor para el final hay que pegarla a m2 hay que pegarla con el arpón si no perdemos distintivos otorga una reducción acumulable del 5% en el tiempo de recarga de ataques básicos básicos con éxito es decir de ataques a m1 puedes ganar un máximo de 8 golpear a tu obsesión te hará perder dos distintivos y es un distintivo cada vez que pegas a 1 es decir una hostia m1 un toque no así todo el rato si pegas a la obsesión pierdes 2 es una per bastante buena y se nota mucho en partida a lo mejor dicho así decir va es que se recarga un poco más rápido pues yo prefiero controlar motores yo prefiero yo que sé verles el aura cuando tal os aseguro que esto ayuda que no veas en una persecución porque pegáis la hostia y no perdéis tiempo y es decir es menos distancia que os saca en lo que os retomáis a la persecución a ver si no tarda esto tenemos 169 mil puntitos de sangre estoy ahorrando ahí van a sacar skins nuevas para el quinto aniversario y he visto algunas bastante guapas no sé si las van a poner de oferta por 7 mil 200 fragmentos como bien unas imágenes o van a costar 21 mil 600 de momento hay dos que me interesan una es con nea y otra es con con legión y la del trickster hay una del trickster también que está muy bien pero bueno eso ya se verá a ver si no tarda mucho esto que podría hacer un corte no pero es que luego si hago el corte tengo que renderizar el vídeo unir las partes y tal y me da una pereza pues vamos a ver si le sacamos partido a la build ya os digo es una build que es básicamente para movernos en sigilo podría llevarme también manitas no que me vuelve indetectable y tal pero como os digo es un killer que no tiene control de motores y si es un mapa por ejemplo una granja en lo que me salta manitas y llegó al motor ya me lo han hecho sabes por eso no me renta no sé si hay alguna per más para el tema del sigilo no a ver esta insidia pero es que eso es una mierda a ver podría estar devoción oscura podría estar bien también pero bueno dos clodez joder van iguales coño no me gusta cuando van iguales en fin habrá que acordarse de los nombres porque no os cambiáis la cara aunque sea o bueno una lleva botiquín y la otra no que diga o caja y otra no sois premadelos e ruso a ver tú ruso también lo mismo son premadelos 4 os pienso reventar a los 4 pero es que a los 4 y no necesito warrear como vosotros ahí tuneleando ni campeando ni nada vamos a ver esto qué tal sale si el mapa ayuda espero que no toque el eri porque el eri si es verdad que es un mapa que me puede complicar yo creo que es el único mapa que me podría complicar en leri vamos a ver esto qué tal sale 10 minutos de grabación y empieza la partida la otra ya os digo no sé si la subiré la que jugué antes con el arponero la que os decía de la china porque es que no sé ha sido una partida muy mierda a ver el mapa se ayuda el nuevo de la comisaría todavía no no está activado creo no sé para cuándo tengo ganas me falta el logro ese destino de reparar el motor de la comisaría y ya con ese tengo todos los logros del juego pero hasta que no lo pongan va a estar difícil dispara recoge y golpea los suprimientes a través de ventanas es un killer que al igual que la cazadora tiene muchas similitudes saltar ventanas con él es jodido porque te comes el arpón vale primero vamos a abrir aquí la puerta las puertas más bien coño vaya lagazo me ha dado ahí no sé qué me ha dado creo que ha sido cosa del ratón vale revisamos motores tenemos el de la casa habría que mirar estos de aquí estos de aquí no sé si abrirlos los voy a abrir que luego muchas veces a la hora de aquí gente vale esta no sé si es la obsesión le voy a pegar así vale esta no es pillamos el primer token creo que sería bueno ir a M1 primero para ir ganando los tokens no llega segundo token a ver primero me interesa ir a M1 para tener los distintivos coño pero que pasa cuelga vamos a romper aquí puede que estén en otro motor bastante hecho ya clodet bueno tendría que haberla pegado a M1 pero bueno necesito mi token le voy a dar a M1 no llegas es que yo no entiendo la manía que tienen de farmear ahí en la cara tío coño esperados un poquito creo que están en el motor de abajo del colegio bueno intervención acaba de acabar si aquí abajo hay gente veo marcas esta hemos dicho que era la obsesión no a esta la podemos pegar así pero esta la acabo de colgar le he perdido o que no ha venido por aquí tenía pensado eslugearla de todas formas esta clodet esta clodet hostia pa ti clodet tú no eres obsesión ¿no? dame un token gracias 7 nos falta un M1 con un M1 más vamos sobraos escucho aquí en la otra clodet la voy a eslugear vale esta es la obsesión a esta hay que pegarla así ¿qué coño hace la mech esta? ¿veis? pegando con eh what ¿por qué me ha quitado tokens? ¿por qué me ha quitado tokens? si le he pegado con el poder a lo mejor es que no funciona con el alponero esto bien así a lo mejor me he equivocado yo vale tenemos dos colgadas a ver si las sacan ha cambiado la obsesión reducimos ahora mismo cuatro metros el radio de terror en persecuciones es decir tenemos cuatro metros actualmente de radio de terror en una persecución vale ¿a quién le toca? supongo que a la clodet esa ¿no? no sé a quién estoy siguiendo uy clodet no coño se me ha ido el ratón ahí fallo mío vale esa había que intentarla pero esa es muy difícil podría haber dado más vueltas aquí ¿eh? te sigo viendo clodet esa se la he dado ¿eh? a mí no me jodas no quiero pegarle a M1 aunque debería ¿eh? que es verdad que me han bajado los tokens yo pensé que cuando le pegaba así disparando y tal no me bajaban pero por alguna extraña razón me han bajado tío no doy una ¿eh? ahí está ah esta es la obsesión ahora total pues le puedo pegar a M1 si voy a perder los tokens igual si me quitan los tokens ¿qué más me da? ¿no? menuda sorpresa se ha llevado esta cambiamos de obsesión reducimos 8 metros el radio ni se espera el macho está la otra aquí curándose vamos a quitarnos a esta ¡cá! ¡cá! desbloqueamos la ventana ¿Habéis visto lo que he hecho ahí? Le pego la hostia y luego le bloqueo la ventana Para que no salte Y me pille más fácil Esa muere Quedan dos La trampilla ya ha salido Creo que no tenían llaves ni nada, ¿no? Vale, momento de ir mirando trampilla Si me hacen el de la casa me da igual Esto lo puedo romper, ¿no? Parecía que estaba un pelín tocado, ¿no? Ahora mismo lo que hay que hacer es buscar trampilla Vale, hemos visto que debajo del colegio no está Me han hecho el de la casa, ¿vale? A ver si está por la carretera Aquí hay una Le voy a desbloquear A ver si está por el sac A ver si está por el sac Qué raro no haberla visto, ¿eh? A lo mejor está por ahí atrás Está por aquí, ¿no? Hasta que no la vea no cuelgo a la otra Pero es raro no haberla visto Tiene que estar por aquí Lo mismo la he visto y ni me he dado cuenta o algo Vale, aquí está Tenemos trampilla localizada ¿Mueres? ¿Veis lo que le ha hecho? Hemos estado en un uno contra uno En trampilla Y yo no la he pegado Porque si la pego se escapa Lo que hago es Me aguanto, me espero Y tengo prioridad a la hora de cerrar trampilla Antes que ella Tengo prioridad No la pego Y en cuanto se abre ¡Pum! Cerramos Luego ya tenemos tiempo de pegar Pero si hubiéramos pegado Ella Coge Salta Yo tengo el tiempo de recarga Y se escapa Yo sabía que estaba por ahí Por la zona Rangos 8, ¿sabes? Te cagas No me dan el GG A ver, no hemos podido probar Del todo lo bien Del todo la build bien Pero si os fijáis Hemos pillado muy bien de sorpresa Gracias a persecución furtiva Y gracias a monitorización El problema ha sido Lo mejor para el final Yo pensaba que si tú disparabas Y luego golpeabas No te quitaba tokens Pero me ha quitado los tokens Igualmente Aún así deciros Que es una PER Que va bien también O sea Es una PER Que funciona Lo bueno es Cuando no te quita los tokens Cuando no te quita los tokens Y bueno Pues no los pierdes Y lo puedes aprovechar De forma más eficaz ¿No? Por ejemplo Con el poder de M2 De la cerda O del demogorgon El desmenuzar Ahí sí que no pierdes tokens Pero vamos Yo pensé que con el arponero Al Al golpear Tampoco los perdías Pero bueno Supongo que con el arponero Sí Porque claro Tú apuntas con M2 Disparas con M1 Y luego estás dando un M1 Para pegar ¿No? Aunque la hayas arponeado Será por eso Pero bueno Ya os digo Es una build que va bien Y está bastante entretenida Teníamos uno Que era rango 16 El resto 8 Pero que ni lo han parecido De ese Bueno Ya habéis visto Esta gente Lo único que hacía Era farmearse en la cara ¿Sabes? O sea Coño Espérate Que me vaya un poquito Que no estoy campeando Ni nada Si yo cuelgo Y me alejo Pero claro Si veo que rescatas Pues voy a volver No soy gilipollas En fin Pues bastantes puntitos ¿Eh? ¿Cuántos? Más 2 Todo iridescente Nos ha faltado Un pelín de caza Nos ha faltado Un pelín de caza Pero bueno Lo dicho Reventar los 4 Rangos 8 Bueno Menos el 16 ¿No? Y creo que eran Premade Premade de rusos Si no me equivoco En fin gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!